Cañó un remol Cuánto veredón, ardoroso amor En yunque fecundo, versos de color Esto no es un juego, es volcán, es fuego Se acaba el favor, viviendo este amor Historia de amor, extraño rigor Nunca hasta ahora, había amado así Quien amé de veras, sabrá comprender El calor del alma, versos de color Mi vida te di, desde que te vi Te enamoré, nunca fui por ti Ahora te negaría, un minuto a una Ha llegado el tiempo, tiempo para amar Historia de amor, extraño rigor Nunca hasta ahora, había amado así Quien amé de veras, sabrá comprender El calor del alma, versos de color Historia de amor, extraño rigor Nunca hasta ahora, había amado así Historia de siempre, el mismo final Amar y llorar, versos de color El calor del alma, expreso de color